hola amigos de youtube bienvenidos nuevamente a williams gameplay espero que estés de lo mejor en este nuevo vídeo te traigo como pegar a cristiano ronaldo en nuestro álbum virtual casualmente que te voy mostrando rápidamente es el último que nos hace falta bien aquí está por aquí ya hay un vídeo pegando a este señor nada más y nada menos que el líder andrés mes y acelerar esto ya están todos pegados sólo nos falta cristiano ronaldo y completamos aquí está enfoca y completamos bueno nos falta también rafael guerreiro no pero aquí está rafael guerreiro no 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 te estoy mintiendo y a bueno andrés silva bueno aquí tengo andrés silva y mira quién tenemos aquí mira quién tenemos aquí te lo digo que era el último por el orden no mira quién tenemos aquí cristiano ronaldo cr7 mister champion el bicho como lo puedes llamar como vos quieras como tú quieras desde donde te encuentres que vamos a adelantar esto aquí está que tal en portugal 17 extremo delantero extremo izquierdo que voy a gritear un tramo derecho como quieras poner a jugar y aquí puede portugal y aquí está la figurita de cristiano y lo puedes observar aquí está portugal 17 todo completamente original y oficial así que vamos a enfocar un momento y vamos a proceder a pegarlo bueno vamos a comenzar con con rafael guerreiro vamos a comenzar con rafael guerreiro y así completamos nuestro álbum vamos con rafael guerreiro rafael guerreiro viene siendo dale un poquito doblado ahí ahí está así rafael guerreiro es portugal 8 aquí está hoy tomó el pegado hay uno de uno de abajo y quedó doblado rafael guerreiro graba tú graba si está bien recuerda que puedes ver este vídeo está en 4k sí que voy a vamos a pegar a andrés silva vamos a poner a cristiano por aquí un momento un momentico y vamos a pegar a andrés silva aquí está y listo mira que vamos a pegar ahora a cristiano ronaldo estamos aquí hacemos esto enfocamos y listo ya tenemos nuestra miniatura así que ven agarra ven ayúdame voy a pegar a cristiano voy a pegar a cristiano con calma ahí lo enfocamos y mira lo que vamos a hacer vamos a ponerlo lo más cercano posible lo abrimos lo abrimos así ya sabes cuál es el método y aquí está aquí está lo mismo que lo hicimos con Messi mira apreciamos esto cristiano enfoca y y listo hemos espérate hemos pegado a cristiano ronaldo en nuestro álbum y hemos completado todo el equipo de Portugal y todo nuestro álbum amigos así que no olvides suscribirte a nuestro canal regalarnos un like ya pronto estamos por llegar a los 7000 suscriptores espero que cuando veas este vídeo ya estemos por 10.000 20.000 así que apoya nuestro canal regalarnos un like tu suscripción y déjanos un comentario desde donde país te encuentras así que adiós si no 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 Gracias por ver el video.